Ha llegado la osadía de los delincuentes para robar cajeros automáticos que no dudaron en ingresar a una estación del metro en la comuna de Macul para llevarse un cajero para desvalijarlo. Otro ladrón no tuvo tanta suerte en las Condes y fue detenido. Jessica Camblor, con los detalles de estas informaciones. ¿Cómo te va, Jessica? Claro, y de hecho es bien sorprendente esta primera historia que se generó a eso de las 13 de la madrugada aquí en la estación de metro Quilín. De hecho, a esta hora, personal del tren subterráneo está reparando la primera reja que rompieron estos cinco delincuentes que llegaron hasta esta estación del metro. Lo hicieron a bordo de un vehículo. Un delincuente solitario también venía en una motocicleta. Y fíjense que ellos se sacan de cuajo la reja perimetral que cubre justamente una de las boleterías de la estación de metro Quilín y recorren a pie cerca de 100 metros. Para poder llegar a la boletería ingresan con todos los artículos para poder detonar uno de los cajeros del Banco de Chile que se encontraba al interior del recinto. Logran concretar esa tarea utilizando este método de saturación que ya se ha hecho bien común en el modo de operar de estos delincuentes que roban cajeros automáticos. Sacan las gavetas cargadas con dinero y finalmente escapan porque se dan cuenta de que carabineros ya habían llegado hasta este lugar. Entonces no alcanzaron finalmente a romper en un 100% un segundo cajero del dispensador de dinero que también se encontraba al interior y que también pertenece al Banco de Chile. Los delincuentes por supuesto escaparon como ya es habitual también lanzando miguelitos para evitar la persecución policial. Y hasta ahora no se sabe nada de sus paraderos ni tampoco del dinero que lograron llevarse desde este cajero que robaron aquí al interior de la estación de metro Quilín. Conversamos con carabineros de la comuna que lideró esta diligencia. Escuchemos los antecedentes que nos entregaron. Carabineros se acerca al lugar y huye una camioneta por Vespucio hacia el sur. Al verificar carabineros había uno de los cajeros automáticos del Banco de Chile el cual había explosado por un sistema de gas y el otro de los cajeros no fue explosado debido a que carabineros llegó al lugar produciéndose el robo frustrado. Una situación similar se vio ahí en la comuna de las Condes. Según los antecedentes que han entregado carabineros con respecto a este segundo procedimiento policial que se gestó en horas de esta mañana se trata en particular de una banda muy especializada en este tipo de delitos, en el robo de cajeros automáticos. Lamentablemente durante la noche no tuvo buen fruto, buen fin la planificación que habían hecho para poder robar un cajero automático del Banco Escochabán ubicada ahí en Avenida Las Condes a la altura del 950. Se trata en particular de 13 delincuentes detenidos por este delito. Dos de ellos son ciudadanos colombianos que habían llegado hasta esta sucursal portando, fíjense, también un cilindro de gas con detonador automático para poder utilizar este método de saturación con el que finalmente hacen explotar los cajeros automáticos para quedar con las gavetas con dinero a disposición y así poder escapar. Se encontraban en esta tarea instalando este método de saturación cuando son sorprendidos por carabineros. Uno de los delincuentes, fíjense, es arrestado al interior del Banco mientras que los otros dos habían logrado escapar algunos metros, pero finalmente los patrullajes que se estaban dando por este mismo procedimiento permitieron que estos dos delincuentes también fueran detenidos oportunamente por carabineros. Se trata de una banda especializada, según la información que entregó la Policía Uniformada. Revisemos de inmediato parte de esos antecedentes. Este mismo comunicado lo recepcionó un dispositivo que está en las proximidades efectuando patrullajes preventivos de acuerdo a la georreferenciación y focalización del delito que se había efectuado en relación a estos mismos robos de cajero automático, llegando en 15 segundos al lugar percatando efectivamente la presencia de tres sujetos que estaban saliendo del banco procediendo a la detención de uno de ellos, los otros dos huyeron del lugar siendo detenidos posteriormente en la proximidad del Mall Alto Las Condes. La intención de ellos con el cajero automático era detonarlos a través de una conexión de una manguera no se tira a un balón de gas, habían soltado el gas hacia el cajero y posteriormente tenían que hacerle el contacto a través de un sistema que ellos habían confeccionado. Una vez que explosara el cajero automático, iban a proceder a superar el dinero. Este segundo procedimiento, Catalina Francisco, que se dio aquí en la comuna de Las Condes, decíamos que se trata de tres delincuentes, dos ciudadanos colombianos que son expertos en este tipo de delitos. Y así también quedó de manifiesto con respecto a los materiales que se incautaron en este procedimiento. Son delincuentes que iban a mezclar varias técnicas para poder abrir este dispensador del banco Escocha. De hecho se incautaron, por ejemplo, dos equipos de oxicorte, un taladro, un cable de acero y también, por supuesto, un generador eléctrico. Y como se trata, según los antecedentes que hay hasta el minuto, de una banda especializada, ellos van a ser formalizados durante la tarde por este delito en puntual, pero por supuesto la investigación continúa para ver si tienen vínculo con otros delitos similares ocurridos en el sector oriente de la región metropolitana. Muchas gracias.